¿Qué tiempo tú duras aquí? 24 horas, a veces me muevo en la oscuridad, caminando en medio del monte que aún no vea la persona porque se queda impactado hay gente que se queda impactado, como ves que no he visto eso y se queda impactado, entonces me vivo en condido tú ves que tienes una relación con Dios personalmente porque yo tengo esta ropa, y te digo una cosa mi espíritu se sube a mí, pero lo que yo estoy sintiendo ahora es algo sobrenatural yo estoy sintiendo algo sobrenatural, que lo que quiero explotar es yo lo que quiero es que como caiga un millón de personas y al instante que comencemos a evitar el guardo y agua entancada que hay en tu estómago y siento algo sobrenatural siento algo porque yo sé que esto, esto no es normal esto es algo sobrenatural, esto es para la gloria y la honra del Señor yo siento una unción que tú no te imaginas mi cuerpo entero, mi cuerpo entero se está chicharrando de la unción mi corazón está temblando de algo tan fuerte de parte de Dios porque estoy escuchando la voz de Dios y se me abren mal los ojos espirituales ¿Dios te está hablando ahora mismo o cuando estás? hace rato que comenzó ya ¿que Dios en este tiempo que estamos? cuando me sentí allí, veí dos soldados que hicieron así y se pararon a la bremen se pararon así como cuando dice ¿para dónde? y me entregué un ángel cuando me sentí allí, me entregó un ángel que cuando n hay un ángel, me entregó un ángel que cuando él se acerca la armadura de oro y tiene una armadura de guerra y cuando él viene, se jinca hace así y tira en la tierra la espada, la siembra, así y me dice, ¿para dónde vamos? y cuando vamos caminando a hacer algo, él comienza así cortando todo lo que hay en el medio estoy diciendo que hay algo sobrenatural ahora mismo siento un espíritu un espíritu que persigue hay un espíritu epa, epa, ¿para dónde usted va? ¿cómo? oye, no, ¿qué te voy a decir? me voy para el manglar de profeta y me dedicaré al ayuno y la oración así que tú quedes a cargo de todo en esta casa y no me moleste que yo me voy a los niños te doy tres para que vayas y te quites esa ropa, si no con ese mismo tubo te doy para que se te quite esa locura ven que yo no puedo hacer eso es que Dios tiene sus favoritos y yo no estoy en sus favoritos no soy escogido para este tema yo tengo que zurrame la vida aquí trabajando haciendo video pero soy feliz bueno ¿por qué no puedo hacer esto? mira porque primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice aquellos que niegan a cuidar de sus familiares especialmente los de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos otras versiones dicen que peores que los impíos y los pecadores que yo no puedo no, yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo no puedo ser escogido para este tema más teniendo cuatro hijas soy un papá luchón no puedo este joven dice que tiene nueve años en la oscuridad en el video es bien largo que las personas no pueden llegar allá porque el diablo no los permite llegar el mundo está tribulado la gente la está pasando mal las situaciones son bien difíciles y la gente en parte somos vagos en temas de oración entonces escuchan que este hombre es un profeta que está metido en un monte y ver a la cantidad de oraciones que le están pidiendo es más quieren saber dónde está que el camarógrafo que se estaba muriendo de la risa cuando oró por él que le digan dónde está porque quieren ir allá porque necesitan que él ore por ellos porque esto es un profeta yo no lo conozco pero conocí una historia parecida aquí en Panamá hace 25 años atrás hace 25 años atrás conocimos con un amigo mío un señor que se vestía así estilo Juan del Bautista profeta él vivía separado del mundo también una montaña acá en Panamá solamente bajaba hacia una iglesia llamada Osana que es una de las iglesias más grandes sino la más grande de Panamá viajaba bajaba a ese lugar y se encontraba por allí un amigo mío comenzó a a conversar mucho con él porque decía que tenía temas interesantes bueno yo siento que a mi amigo le gustaban las cosas místicas porque hoy en día está judaizante entonces decía que había que respetarlo porque era un hombre de Dios de oración y ayuno que vivía por allá y separado del mundo separado del pecado separado de todo ok pero otro amigo de nosotros le dice un día oye que tú haces con este señor no que es un hombre de Dios le dice espérate espérate ese señor le dice yo lo conocí él se congregaba en otra iglesia grande aquí en Panamá es más cantaba predicaba iba a la iglesia de saco y corbata bien vestido con su esposa con sus hijos era un hombre ejemplo a seguir y un día dice que Dios le dijo que dejara absolutamente todo eso su esposa sus hijos agarrando textos de la Biblia textos textos de la Biblia que el que no dejara casa padre hermano todo no es digno de mí cuando son palabras figuradas simbólicas parábolas entonces él para poder que Dios sea digno de él ese hombre dejó todo absolutamente todo la familia esposa hijos trataron de recuperarlo y fue dado como paciente psiquiátrico entonces mi amigo el otro le dice hey ten cuidado eso no es ningún profeta ese es un paciente psiquiátrico que esté disque orando por allá en esa montaña y a solas eso no quiere decir que él esté bien ten cuidado ahora estamos en el mundo allá en una montaña no va a caer en pecado yo me pregunto y como come como se sustenta de qué vive yo espero en Dios que este joven no haya dejado familia porque si él dejó familia es como el que yo conocí hace 25 años es peor que un impío y un pecador es peor la biblia dice que en los últimos días escucharían espíritus engañadores y doctrinas de demonio Jesús nos mandó ir a todo el mundo y predicar el evangelio nos podemos separar un par de días si la separación la santidad apartarse consagrarse pero estamos en el mundo tenemos que seguir viviendo en este diario vivir tenemos que seguir aquí yo espero en Dios que este joven no haya dejado mujer hijos familia a ver cómo se mantienen a ver cómo ahora nueve años allá nueve años para hablar en lengua sin intérprete eso lo hacen los hermanos aquí en iglesias hasta sin orar hablan en lengua y no tienen intérprete pero usted que tiene nueve años y ora veinticuatro horas al día por favor debería de interpretarnos las lenguas entonces ve ángeles con espada ve ángeles pero no los vemos nosotros nada más lo ve él entonces siente cosas sobrenaturales que la hermana chef a la de allá de la iglesia la de allá no va a mencionar la iglesia allá ella también ve ángeles y cosas sobrenaturales eso sí cuando viene acá a la casa se le mete el diablo ya la hermana chef usted no la conoce así que este es un tema bien delicado mi preocupación es porque ya yo conocí un caso aquí en panamá así así y es un tema difícil que Dios separe a una persona así eso no fue el mandamiento que Jesús nos dejó no no y no van a salir dígan lo que ustedes quieran que tal yo no lo puedo hacer pues a mí no me va a tocar eso a mí me va a tocar surrame a mí me va a tocar aquí grabando videos con ustedes trabajar a mí me va a tocar limpiar montes a mí me va a tocar fajame no me va a tocar eso a mí yo no me puedo ir para una montaña porque sería peor que un impío y un pecador ay mi madre y esto va para los seguidores del teólogo de la calle ese es otro que dejó todo posa familia porque dice que Dios también le dijo que lo hiciera es peor lastimosamente aunque hable muy bonito que un impío y un pecador por eso lo dije en los postreros días muchos muchos se irían tras la fábula a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios triste pero es la realidad yo espero como ya lo he dicho que no sea el caso de este joven que este joven no tenga a nadie que dependa de él porque si él dejó por lo menos a una persona que dependía de él es peor que los maleantes aquí en mi barrio que los maleantes mantienden a su familia luchan por lo menos por mantener a su familia ay mi madre vaya no encuentro fallas en su lógica mi gente ya que no soy escogido para irme al manglar unos 10 años allá y tengo que estar aquí con ustedes de todo corazón quiero pedirle ya que yo soy un papá luchón que tiene 4 hijas que mantener en la descripción de este video dejo siempre mi cuenta de paypal o mi número de teléfono para que se comuniquen conmigo si me quieren apoyar porque así me escriben algunos yo trabajo lo que pasa es que como mi niña padece de autismo mi esposa tiene que cuidar la 24 7 entonces yo soy la única entrada entonces las redes sociales en Panamá no están monetizando no hay una forma de ganar pero la única forma es que ustedes me apoyen con un granito de arena siempre o también que compartan este video que le den me gusta que llegue a demás personas también he encontrado de otra forma es irme a TikTok como han hecho muchos predicadores hoy en día que se pasan 8 horas predicando en TikTok 8 horas yo conozco un pastor que predica 8 horas en TikTok y allá le dan regalos 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 y saca sus 50 100 dólares pues tú te imaginas yo 8 horas ya en TikTok yo después de media hora no sé ni qué decirles ahora 8 horas porque ya el TikTok es un trabajo para muchas personas a mí me cuesta porque yo tengo un trabajo que cansón yo trabajo turno rotativo y en una de las funciones que yo hago es bajar muerto ustedes se imaginan este flaquito de 135 libras cargando un paciente que difunto muerto que ya falleció de 250 libras eso es bien terrible por eso que oren por mí para que Dios me dé fuerza también porque las necesito de todo corazón ya que yo no soy escogido para irme para la montaña porque ya ustedes vieron que me quieren dar con un tubo no tenía una vara como la de los profetas del antiguo testamento cogía el tubo que era lo más con el tubo me quieren dar mi gente mi intención no es juzgar a nadie si usted quiere apartarse ahora y ayunar hágalo pero siempre tenga en cuenta que el primer ministerio es su familia ahora yo como dije en el video espero que ese joven no tenga porque si tiene familia lo vuelvo y lo repito es peor que un impío un pecador mañana saldrá la luz ustedes van a ver por ahí va a salir a la luz la historia de él espérense la historia va a salir a la luz y cuando salga la luz dirán que él merece profeta ha no